Yo te digo... Profe, profe, yo a mí me gusta preguntar algo. Ahora yo no soy profesor. No, 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 pero es que es profesor... Me dijiste tan bueno, es que es profesor. No, no, quiero una pregunta. Pero yo, esto es serio. Una pregunta, una pregunta. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario? Es que no es. ¿No es? Mirá, te lo demuestro... Bueno, entonces tengo una propuesta para hacerle. Voy. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? ¡Oh! Te quiero contar con quién estudia Virginia Gallardo. Escucha. ¿Con quién estudia Virginia? Estudié para ser contadora en la UNED. No en Sucio. ¿En la UNED? ¿Ustedes en Sucio? Estudié en la UNED. Y aparte sí, por supuesto. Y aparte estudié economía para coloquiar con Milet. Mirá qué interesante. Con Javier Milet. Mirá qué interesante porque... Ah, ahora entendé. No, no, no. Se iba a cagar de risa, pero no lo hizo. Es que es que es que dice... Es que 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 es la gente. No, no es así. Lo que pasa es que hay un ataque contra la universidad pública. Y yo creo que la universidad pública tiene esto, digamos. Tiene una diversidad de pensamientos que es la riqueza de la universidad. Una frase muy desacertada de la gobernadora por respecto a la universidad. Los pobres no llegan a la universidad.